de extradición por los delitos de violencia contra la mujer, obstrucción a la justicia y asesinato. El esposo de Cristina Cicaviza salió del país con documentos falsos y se movilizaba en su vehículo de modelo reciente con placas del estado de Chiapas. Hubo varios movimientos a diferentes lugares, a Estados Unidos, a México, todo lo que se hizo en Guatemala, a Panamá. La información que había al respecto se verificaba in situ. Ahora que él se trasladaba en una camioneta con placas de Chiapas, también nos hace lógica en meses anteriores que estuvimos precisamente trabajando con el Ministerio Público en Chiapas, en varias poblaciones, con una información que existía sobre él. Cristina Cicaviza desapareció el 6 de julio del 2011. De ahí en adelante el caso llamó la atención de la sociedad guatemalteca y de los diferentes medios de comunicación. Un mes después, Roberto Barreda desapareció junto a sus hijos María Mercedes y Roberto José. De allí en adelante iniciaba un proceso confuso. La búsqueda del principal sospechoso de la muerte de Cristina Cicaviza inició. Las autoridades realizaron alrededor de 160 allanamientos, cerca de 150 entrevistas, cuatro inspecciones a ríos y una serie de investigaciones dentro y fuera del país, procesos que llegaron a su fin. Han sido dos años y medio de lucha incansable, de una perseverancia, de una esperanza, de una valentía, porque la verdad que ha sido romper el miedo, romper el silencio, romper esa indiferencia y enfrentarnos a un monstruo de tráfico de influencias, porque el caso Cicaviza, hablemos como es, están trampados desde el primer día, han habido mucho litigio malicioso, mucho tráfico de influencias, pero hoy, yo creo que hoy, nos vuelven a dar una esperanza y está en manos de las autoridades defender la verdad. Por este caso, son procesadas ocho personas, entre ellas la madre de Roberto Barreda y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, quien está pendiente de apertura a juicio por el delito de amenazas. Pronta justicia piden familiares de Cristina, así como diferentes organizaciones que siguieron de cerca este proceso. Nosotros sabemos que, como desde el inicio de este proceso, vamos a encontrar distintas dificultades, porque hemos visto cómo se manejan distintos poderes en este proceso, pero sin embargo, confiamos que a partir de ahora, y teniendo al principal responsable de este hecho, puedan todas las autoridades, los juzgados especialmente, actuar con una total imparcialidad y actuar apegados a derecho. La familia Zicavisa podría cerrar este círculo y encontrar el cuerpo de Cristina para darle una digna sepultura. Y seguimos analizando de cerca qué ha sucedido durante este tiempo, y es que más de dos años de búsqueda plagada, de pistas falsas, intentos de borrar evidencias, de testimonios contradictorios, exhumaciones y excavaciones infructuosas, no le han permitido a la familia darle sepultura a Cristina Zicavisa, mientras que la localización de su cuerpo sigue envuelto en un verdadero misterio. Después de un mes de la desaparición de Cristina Zicavisa, vista por última vez el 6 de julio, su familia perdió las esperanzas de encontrarla con vida. Han pasado más de dos años, y solo hay presunciones de los posibles lugares donde pudo ser sepultada. A través del testimonio de la empleada doméstica, se estableció que el 6 de julio de 2011, Cristina fue asesinada a golpes por su esposo Roberto Barreda. Y desde ese día, la Fiscalía ha descubierto acciones simuladas para despistar las investigaciones. Desde que asumió el caso el fiscal Héctor Canastú, su búsqueda es efectuada tres veces por semana. Las exhumaciones se han realizado en distintos lugares, como Zacapa, Santa Rosa, El Progreso. Tres meses atrás, la careyante del caso de Fundación Sobrevivientes, explicaba los motivos en que se basaba la investigación, para dar con los rastreos de Cristina. Hay un recorrido que hace Roberto Barreda por esas áreas, por eso es que se enfoca la investigación siempre, ya sea en el área de Santa Rosa o en el área de Zacapa. A finales de junio se llevaron a cabo 20 exhumaciones en el cementerio de Villacanales, en seguimiento a la denuncia de un informante, que señaló que de madrugada observó un entierro en ese camposanto. El fiscal se expresaba así. La búsqueda continuó en el cementerio La Paz, El Progreso, donde el Ministerio Público sospechaba que se podía encontrar el cadáver. Se llevó una unidad canina para el rastreo de mil metros cuadrados, pero los resultados fueron impructuosos. Después, el 21 de agosto, se obtuvieron otras pruebas. La Fiscalía localizó un edredón en un terreno baldío en la zona 2 de Fraijanes, pero después de ser sometido a un examen forenses, quedó descartado para la investigación. El vocero explicaba que habría que esperar los resultados del laboratorio. En dos semanas ya tendríamos resultados, si pudiéramos antes, antes, pero todo depende de, como le digo, luego de esta extracción, que la cuantificación que tengamos sea la correcta para poder trabajar. Si se complicara este tema, tenemos que volver a extraer y empezar de cero. Desde ese instante, esa búsqueda no ha parado en 24 meses. Los restos de Cristina se han buscado en ríos, terrenos baldíos, cementerios y sepulturas clandestinas, pero ninguno de los lugares ha permitido su localización. La ubicación de Cristina sigue siendo un misterio, a pesar de la lucha de la familia Cicaviza Molina, el apoyo de voces por Cristina y de los esfuerzos de la Fundación Sobrevivientes y la Fiscalía. No saben cuánto tiempo más continuará su búsqueda. Bueno, y este fin de semana se realizó, obviamente, la decisión de traer a Roberto Barreda a Guatemala y también hablamos de que han pasado dos años y la madre de este hombre, el principal sospechoso en el caso de la muerte de Cristina Cicaviza, ha permanecido también dentro de los titulares, acusada y procesada por encubrir a su hijo, Roberto Barreda. Esto es lo que dicen las autoridades y nosotros vamos a ver a continuación un resumen de lo que se ha dicho. Ofelea de León fue detenida el 19 de octubre del 2011 en su residencia ubicada en la zona 16 capitalina, luego que la Policía Nacional Civil efectuara un allanamiento. Dos días después, el juez décimo de instancia penal, Walter Villatoro, resuelve ligar la proceso y enviarla a prisión preventiva por obstrucción de justicia. Después de una audiencia de más de 12 horas en el que el Ministerio Público basó sus señalamientos en la declaración de Petrona Zay Velásquez, empleada doméstica de la familia Barreda Cicaviza, la Fiscalía las indicó de encubrir a Barreda y ayudarlo a escapar. De León fue trasladada al Centro Carcelario de Mujeres de Santa Teresa. Diez días después, la defensa de la ex magistrada solicitó que se le revocara la prisión preventiva, petición que fue rechazada, solicitud en la que insistió en distintas ocasiones. Las cuentas de la procesada fueron embargadas, por lo que fueron motivo de rechazo por parte de la defensa. El 22 de diciembre del 2011, De León pide ser internada, pero el peritaje del Inacif define que su salud es estable, por lo que el juez rechaza la petición. El 17 de febrero del 2012, debido a que recusó al juez, se evita la audiencia de apertura a juicio. Seis días después, la Sala Primera de Apelaciones acepta la recusación y nombra al juez tercero de instancia penal, Óscar Sagastume, para que continúe el proceso. El 1 de agosto es enviada a juicio por el delito de obstrucción de justicia, pero el 1 de octubre, en el que se esperaba el inicio del juicio, la inhibición del juez Eduardo Poiteban, del Tribunal Octavo de Instancia Penal, impide que inicie. Hora más tarde, el juez Óscar Sagastume, por orden de la Corte de Constitucionalidad, le cambia el delito por el de amenazas. A solicitud del Ministerio Público, la Cámara Penal resuelve trasladar el proceso al juzgado a de mayor riesgo, el 28 de febrero del 2013. El 25 de marzo de ese año, la jueza Carol Patricia Flores concede la libertad bajo fianza y una caución económica de 10.000 quetzales, y le impone como medida sustitutiva arresto domiciliario. Luego de 17 meses, la expresidenta de la Corte regresa a casa. Actualmente, el León continúa procesada por el delito de amenazas, en espera de la audiencia de apertura a juicio. Bueno, y esta mañana, para conocer más detalles de lo que ocurría desde el viernes pasado, la historia de la cual Guatemala está hablando, esta mañana nos enlazamos vía telefónica con el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Ministro, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, un saludo para ustedes y para todos los queridenses. Gracias, Ministro. Bueno, ciertamente una operación que se puede catalogar como un éxito, la coordinación del Ministerio de Gobernación con el Ministerio Público y las autoridades mexicanas. ¿Qué tanto se le puede atribuir al gobierno? Esa es la pregunta que tenemos para usted esta mañana. ¿Qué tanto se le atribuye la captura de Roberto Barredo al gobierno, a las autoridades? Bueno, mire, sobre esto hay muchas especulaciones y realmente es muy importante poner esto en dos planos. Primero es cualquier, la única capacidad, la capacidad de generar inteligencia criminal o la capacidad de investigar, de hacer investigación criminal, es únicamente del Estado. No hay nadie más que lo pueda hacer. ¿Cómo lleva a cabo una investigación y cómo se hace inteligencia? Es inteligencia sobre la base de informaciones. Aquí pasaron 27 meses de derecho. Cuando nosotros venimos acá ya había un proceso en marcha. Hubo muchísimas reuniones en donde la familia Cicabiz estuvo muy activa con esto, pidiendo, tocando puertas, pidiendo ayuda, manteniendo vivo el tema este, trasladando información en muchas ocasiones. Cuando vimos conferencia de prensa con la señora fiscal, hubo una lámina que establecía todos los puntos de los países que visitamos, digo visitamos porque ahí fueron delegaciones tanto del Ministerio Público como de Gobernación a establecer informaciones, veracidad de informaciones. Entonces, por un lado está todo un proceso judicial que ya venía en camino, un proceso de investigación tratando de establecer qué había ocurrido y qué ocurrió en el caso de Cristina, fundamentalmente que no se ha encontrado a Cristina Cicabiza. El otro tema era la búsqueda de su esposo que estaba prófugo de la justicia. Había una orden de captura, había un albatener para los niños, había una orden de búsqueda internacional y también había una solicitud de extradición de México para cubrir cualquier tipo de contingencia. Todo esto que estoy hablando no lo puede hacer nadie más que el Estado, no lo puede hacer nadie más que el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Gobernación haciendo inteligencia criminal con IISI, con Policía Nacional Civil tratando de ubicar para hacer efectivo las órdenes de llenamiento y de captura. Entraron muchísimas informaciones, nos movimos a México, fundamentalmente al área de Chiapas. En dos ocasiones hasta quiero contarles que hubo un equipo nuestro que estuvo en peligro porque los buscaron en un municipio donde él estuvo anteriormente y tenía muchas influencias con las autoridades del lugar. Entonces se fue armando todo un mapa sobre este tema. Reuniones, muchísimas reuniones, reuniones y coordinación con el grupo Voces por Cristina o con la Fundación Sobrevivientes, especialmente con Norma Cruz, que le dio un seguimiento a todo este tema. Pues ha sido un trabajo de muchísimo tiempo, haciendo un mapa de ubicaciones que nos llevó desde Estados Unidos, México, México, Belice, toda Centroamérica hasta Panamá. Ha sido un trabajo de muchísimos. ¿Qué pasó acá? Que entró una información del área de Yucatán en donde decía que había un lugar donde había visto una persona parecida. Esto se sumaba a muchísimas otras comunidades en donde si nos hacía sentido, se movía la gente, se iba a hacer la verificación. Con esa información, entonces se entró de nuevo a hacer las coordinaciones permanentes con las autoridades de Yucatán. Y así fue como se fueron equipos de Guatemala que llevaban el caso, que son los que han ido a todos lados, e hicieron con las autoridades de Yucatán todo un proceso de identificación. Al tener aquí ya fotografías, al tener aquí algunas verificaciones de direcciones, se pudo establecer que verdaderamente esta persona encajaba en lo que era fisonómicamente, en el marco de que vivía con los niños, que los llevaba a un colegio. Todo este proceso que inclusive hasta el FDI participó con nosotros haciendo una proyección de los cambios fisonómicos que los tres, tanto él como los dos niños, podían tener, es parte del proceso. Y con esa verificación, cuajó la información de que él se movía de Chiapas a Yucatán y había información de que había estado también ya un par de veces en Belice. Inclusive, estuvimos identificando a IT, a Panamá, por un proceso de una transacción electrónica que hubo en un momento de toda esta investigación. Entonces, el tema, como lo decía, qué tanto estamos aquí, lo que incluimos fue un trabajo de equipo, un trabajo de la Nación, Ministerio Público, un trabajo donde el presidente recibió en muchísimas ocasiones a los papás de Cristina. Íbamos viendo cómo se había más información, qué teníamos nosotros de las verificaciones en campo, de nuestros movimientos a diferentes lugares. Y la coordinación fue aquí, desde presidente a presidente, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Ministerio de Gobernación, Consejería de Gobernación, que maneja tanto inteligencia como la Policía Federal. Toda esta situación...